10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Así derribaron una de las viviendas en la comunidad de San Antonio Alpanocan del municipio de Tochimilco, donde el 90% de las casas quedaron en ruinas. Las escuelas, la presidencia auxiliar y la iglesia de San Antonio Padua fueron pérdidas totales. En esta población de más de 2.000 habitantes se contabilizaron 262 casas totalmente desechas, otras más a punto de colapsar y aunque el lugar parece una zona de guerra no hubo pérdidas humanas en tanto la iglesia de san francisco huilango la escuela la presidencia municipal y algunas viviendas tampoco resistió los embates del sismo las escenas de daños es menor en la cabecera municipal de tochimilco pero las huellas del terremoto siguen siendo visibles para organización editorial mexicana víctor hugo juárez el sol de puebla